...con una tormenta, porque, ¿sabes? Pero esta me encanta, porque hay gente que cuando te llega aquí tiene una energía especial y esa energía invade el lugar. Yo creo mucho en eso. Ella lo tiene con esa sonrisa y hoy se me vino muy sexy. Ah, pero qué guapo. Es para casi se me va, ¿no? Qué guapa la duda aquí. Se me va para el estudio de casa. Tantas sombras rojas ustedes como siempre. Mi amor, hoy te viniste como una tigresa con esa... Ay, qué bueno que estés con nosotros. Marlene Calvo en Buenos Días, América, un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Un registro vocal único, ¿no? Que te ha ganado la admiración de tu público. Gracias, mi vida, gracias. Pues, bueno, ya sabes, eso... Primero que nada, gracias, porque tú siempre me estás a... Es que es verdad. No me dejes caer después. No, no, claro, no hay que meter, no hay que meter. Ya llevas muchas horas de vuelo sobre los escenarios, compartiendo con la gente, recibiendo aplausos. Pero, ¿qué sentiste en el momento cuando saltaste a la luz pública? En el momento cuando casi todo el mundo te recuerda en el concurso Todo el Mundo Canta, cuando ibas... ¿Tú te acuerdas? Cuando ibas por primera vez a subirte en ese stage Es que todos sabemos que es la primera vez. No me digas nada. Tú sabes que les di un secreto, amigo, que yo no he perdido ese nervio. Ese nervio yo no lo he perdido. Ese nervio de llegar, lo mío se me quita cuando yo empiezo a cantar. Pero siempre así los nervios, que no sé qué, desde los ensayos. Y yo veía tanta calidad. ¿Te acuerdas que todos los que ya llegábamos, sobre todo cuando ya íbamos escalando hasta llegar al anual? Y tú veías, dices, guau, caballero, aquí, aquí, qué va, aquí no voy a coger ni para el chicle, como decimos nosotros. Y esa no voy a coger ni para el chicle, nunca la había escuchado. Sí, así mismo, imagínate, yo cuando aquello tenía 15 años, bueno, ya cuando llegué al anual, ya tenía 16 años. Entonces, imagínate, fue inesperado para mí, que ya ves que te lo conté, que ya ves lo de las minas, que yo estaba cantando ya y que me habían dado el premio de la popularidad, que fue una gran sorpresa para mí. Y entonces, porque yo salí a cantar con esa seguridad, que te entra cuando ya estás en el escenario, deja al público, ¿no? Es la adrenalina de decir, guau, ya estoy aquí, ahora dale, a dar todo. Oye, y le acabas de dar una clase de cubano a nadie, ¿eh? Sí, ni para el chicle me quieren. No cogiste ni para el chicle. Oye, ¿dónde te vas a presentar? Bueno, mira, me voy a presentar este viernes 20, el día de mañana me voy a presentar en Millie's Dominican Restaurant, que ha sido mi casa desde hace algunos meses, Millie's Dominican Restaurant, en la 2742Awe, calle 8. Esa mezcla cubano-dominicano me gusta. Bueno, las pronunciaciones en inglés no son buenas. No, no, pero mira, bueno, le voy a decir algo más, ¿cómo se llama el restaurante? Millie's Dominican Restaurant. Millie's Dominican Restaurant, viene 20, mañana a las 8. ¿Ustedes van para allá? Sí, claro, pero espérate, otra clase de cubano para nadie. A las 9 y media de la noche. Otra clase de cubano. Mañana en Millie's Dominican Restaurant, lo que le espera es un 20 de mayo con Marlene Carbo. Ay, gracias, gracias. Un 20 de mayo a ver, igual, ¿no? Quiero mandar, puedo decirla con Marlene, quiero mandar un saludo especial a los muchachos que están aquí conmigo, a Salón Ernesto Ferro, Salón Spa, que son los que se encarguen de ponernos, ¿sabes que nos tienen que poner? Sí, hay que nombrarlos en todos lados. Hay que salir bella. Siempre. Entonces, bueno, un saludo especial para ellos, para Eri y para Guillermo Ancés, que está con nosotros aquí. Bueno, a disfrutar, a Mozart, de esta voz privilegiada y esta visita que a todos nos llena de emoción. Tema de promoción, bastaría un adiós. Si tú pensabas irte sin hablarme, ya no importa, no voy a quejarme. Solo pido si me ves, algún día o otra vez, disimules tu mirada, no me hables. Yo, te deseré contigo como nadie. Imaginé un amor inseparable, pero el tiempo demostró que este amor no es de los dos. Para irte bastaría un adiós, un adiós para siempre y sin rencor. No me vengas tú ahora con lo mismo. Tú buscaste que muriera nuestro amor. Un adiós y para vernos como amigos. Un adiós ya que todo terminó. Me doy cuenta que tú nunca me quisiste. Me doy cuenta que todo por salvar a nuestro amor. Un adiós y para vernos como amigos. Traté de ser contigo como nadie. Imaginé un amor inseparable. Pero el tiempo demostró que este amor no es de los dos. Para irte bastaría un adiós, un adiós para siempre y sin rencor. No me vengas tú ahora con lo mismo. Tú buscaste que muriera nuestro amor. Un adiós y para vernos como amigos. Un adiós ya que todo terminó. Me doy cuenta que tú nunca me quisiste. Y se pago por salvar a nuestro amor. Un adiós y para vernos como amigos. Un adiós. Un adiós. Ya no me vengas ahora con lo mismo Tú te fuiste sin hablarme Ahora soy yo que quiero nuevo Tú buscaste que muriera nuestro amor Olvídalo, acéptalo, entiéndelo Ay, veré que este amor nos dé los dos Para siempre hay sin rencor No me vengas tú ahora con lo mismo Tú buscaste que muriera nuestro amor Un adiós, un adiós y para vernos como amigos Un adiós, ya que todo terminó Un adiós, un adiós y para vernos como amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video